El conductor del vehículo particular regresaba con sus hijos a su casa después de la escuela, cuando colisionó de frente contra la radiopatrulla. Producto del accidente resultaron heridos los tres ocupantes. César Corrales, paramédico del servicio privado Provida, colaboró con la atención de los pacientes. Él comentó sobre la condición de estos. Nos detuvimos a ayudarles y abordamos a un señor de unos 30, 35 años, que viajaba en uno de los vehículos involucrados, en el vehículo que volcó, que tenía un trauma a nivel de la cabeza, tenía un golpe en la cabeza. Nosotros lo trasladamos acá al hospital Calderón Guardia para que le dieran valoración y tratamiento definitivo. ¿En la escena habían otros pacientes? Pues sí, a lo que nosotros logramos ver, la escena ya estaba controlada por los compañeros de Cruz Roja, también llegó la gente de bomberos y había fuerza pública involucrada. Entonces nosotros llegamos directamente a conversar con el que estaba en ese momento de comandante del incidente, nos indicó que nos dirigiéramos hacia ese paciente, pero sí, había al menos dos pacientes más que yo lograra ver. El motivo del choque no es claro para las autoridades, quienes no han podido determinar si fue una imprudencia por parte de alguno de los dos conductores la que provocó el accidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!